La verdad que contentos que tengamos una nueva oportunidad de cuatro días turísticos fuertes. La ocupación está casi al 100%. No digo el 100% porque deben quedar dos, tres lugares que relevamos ayer y que se habían caído alguna reserva, pero va a estar totalmente al 100%. Creo que nos estamos preparando porque creo que vamos a tener que hacer mucha derivación como ha sucedido el fin de semana a largo de agosto, pero incrementado. Por lo tanto, nos estamos preparando con más gente como para que pueda hacer una derivación mucho más rápida y ágil dentro de la oficina de turismo. ¿Seguramente el fin de semana de mayor ocupación del año? Sí, yo creo que este igual que carnavales. Carnavales también estuvo muy al 100%. El fin de semana a largo también tuvimos que hacer derivación. Así que creo que en lo que es ocupación va a estar igual. Yo creo que va a haber más gente circulando porque va a haber más gente en todos lados. Creo que este fin de semana en todo el país se va a movilizar en los principales centros turísticos muchísima cantidad de gente. Es un fin de semana que siempre tuvo mucha ocupación. Bueno, y más allá de que no tenemos Octoberfest, la gente lo sigue eligiendo para pasar días. Sí, totalmente. La gente no lo elige por el October. Es decir, son públicos totalmente diferentes. Me parece que el público que nosotros tenemos todo el año no viene por ningún evento. El público que tenemos todo el año viene por nuestros atractivos naturales, por nuestra infraestructura hotelera, por la gastronomía que brindamos, por los servicios que brindamos. Y eso es por el cual nos elige. Este fin de semana va a ser lo mismo. Se apunta al mismo público, a la misma gente. Nada más que ese turista se va a encontrar con un pueblo con banderas porque, bueno, hacemos referencia y un honor a nuestra fiesta. Se va a encontrar con aldeanos y con representantes de asociaciones ataviados. Me parece que siempre es un plus importante para el turista porque va caminando y de repente se encuentra un ataviado y, bueno, invita a la foto, invita a ese reconocimiento tan directo que se puede después hacer con la gastronomía, con la arquitectura. Bueno, personificado con cada uno de los que se pone ese traje típico con orgullo de poder caminar por nuestras calles y llevar nuestro espíritu. Así que, bueno, a todos los que quieran sumarse, me parece que es algo bueno para los vecinos y para todos nosotros y, a su vez, para todos los turistas. ¿Ha confirmado ese espacio con cervecería fundamentalmente frente a la Plaza José Hernández? Sí, va a ser solamente, van a ser ocho cervecerías que van a estar con sus carritos en forma de L sobre la selva negra y la parte de atrás va a ser paralelo a la plaza. De comidas va a estar solamente la asociación alemana porque, bueno, también comprendemos que, bueno, las otras asociaciones nos explicaban que, bueno, que la gente está grande y no quiere asumir riesgo y que, por ahí, los más jóvenes, cada uno está en su actividad comercial y les es difícil poder cubrir las dos cosas. Los alemanes, bueno, han tomado fuerza y se están arreglando como para poder cubrirlo. Esto va a ser sábado, domingo y lunes, que va a ser también el festejo del Día del Pueblo. Sabemos que este corredor cervecero que se está armando justamente hace lo contrario a la concentración, sino que desconcentra toda la gente que siempre se queda en estas tres cuadras desde Ojo de Agua hasta el Ciervo Rojo o hasta Kochman, que es donde más se camina. Entonces, acá le damos la posibilidad de que se una y que, bueno, que también ayude a llevar gente a la parte norte que tanto la necesita. Al no poner un escenario, al no poner música, al no hacer un desfile, al no poner nada artístico, no hay motivo para la concentración. Así que es como un servicio más. No genera, entendemos que no genera una competencia desleal con todo el comerciante porque me parece que el que elige sentarse en una mesa para ser atendido y comer de una buena gastronomía va a elegir sentarse justamente en un restaurante. Esto otro, estamos hablando de algo más al paso. Recuérdenos cómo se va a desarrollar el Día del Pueblo, el acto. El acto del Día del Pueblo va a ser el día lunes 11 a las 6 de la tarde. Así que, bueno, ya van a llegar las invitaciones a todas las instituciones, pero al pueblo en general lo esperamos a los que quieran venir a participar. Va a ser todo con distanciamiento, con sillas y si se tiene que usar la plaza, se usará también. Para, bueno... Va a ser en ese sector. Va a ser en ese sector. Para estar juntos festejando el Día de nuestro Pueblo después de 89 años. Gracias.